oye que pelea así que el campeón nacional Joan Aschuque Morales amigos y Elías Matos amigos de la Liberia oye que pelea así que está Elías Matos ahí amor que pasa oye oye aquí está amigos campeón nacional amigo llamados de la selección de Nicaragua Joan el Chucky Morales del Tropical Boxing gran boxeador amigos dos victorias en Venezuela el año pasado en Venezuela buen peleador El Chucky amigos 48 gramos buena música la música sería buena música María mato 105 libras así que Elías Matos amigo y Joan Morales del Chucky oye oye combate en 105 libras amigos negro con amarillo Joan el Chucky Morales y está Elías Matos gracias por estar conmigo gracias por estar conmigo el Chucky ahí a Elías Matos trabajando oh que bonita derecha en reto este muchacho oh y el técnico elegante el Chucky ahí ante Elías Matos va para allá amigos hay con Teo hay con Teo hay con Teo que le hacen amigos ahí a Elías Matos va a seguir le dicen bueno temendo trabajo el Chucky ahí a Elías Matos trabajando con esos golpes rectos muy bien ahí presionando a su rival amigos a Elías Matos trabajando que bárbaro el Chucky esos ganchos son mortíferos son unos cuchillos que bárbaro que bárbaro bárbaro como salió Tropical Boxing está bajando se queda el Chucky ahí ante Elías Matos se cayó por el tercer bucal del muchacho se cayó por el tercer bucal del muchacho nomás nomás se acabó la pelea RCC amigo contundente soberbio Chucky por el salido de Tropical Boxing gracias por estar conmigo saludos a Doña Julia Cortés mi respeto para Elías hay que seguir siempre adelante verdad mi respeto para los púgiles de la dictamión de la libertad de Chontales que tremenda pelea que tremenda pelea la le puede dar la vuelta yo doctor Franklin es aquí el traigo presente los señores jueces ganador porque el de este pecho tiene una rara la esquina victoria aquí felicidades Chucky Murales ya en pelea Chucky 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 vota 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 vota